Hola amigos, soy Leo Jiménez y os invito a venir el día 12 aquí a las fiestas de Fon Labrada. Vamos a hacer el concierto joven como todos los años y vamos a tocar un montón de bandas muy buenas de rock y de un montón de estilos. Y nada, pues el día 12 por la noche en el recinto ferial. Los esperamos. Soy Alex, guitarra de Silestrés y os invito a todos a venir el día 12 a la fiesta de Fon Labrada a pasar una guapa noche de rock and roll. Nos vemos. Hola a todos, somos Marnis y os invitamos a todos a que vengáis el próximo día 12 al concierto que va a tener lugar en el recinto ferial a partir de las 9. Os esperamos. Hola, soy Dani, guitarrista de Fiebre. Hola, yo soy Tanque, el cantante, y os esperamos el día 12 en el concierto de las fiestas de Fon Labrada. Ahí os esperamos. Un beso. Hola, soy Paco Paloma, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Fon Labrada. Hola, quería aprovechar esta oportunidad para invitaros al próximo concierto joven que el miércoles 12 de septiembre a las 9 de la tarde va a disfrutar toda la ciudad en las fiestas patronales. El concierto joven es una oportunidad para que diferentes grupos y artistas locales puedan mostrar a los jóvenes y en general a todo el público de Fon Labrada todo su talento. Este evento vamos a contar con grupos de música variada como el grupo Marnis, Sin Estrés, Fiebre y un artista local de amplio prestigio como Leo Jiménez. Así que en nombre de todo el equipo técnico de la concejalía, os esperamos y os invitamos sabiendo que la entrada es gratis.